Recuérdame cuando duermes y adivinó Lo que sueñas cuando lejos de nuestra cama Es a mí en quien piensas Recuérdame Recuérdame cuando partan o regresan a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya lo amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí Recuérdame amándote Mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame, amándote Esperándote tranquila, sin rencores, sin medida Recuérdame, recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame 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 cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame 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 Amándote Amándote Mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame Amándote Amándote Esperándome tranquila, sin rencores, sin medida Recuérdame, recuérdame Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame Amándote 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 Mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame 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 Recuérdame